hola a todos bienvenidos a mamá h bienvenidos a mi canal hoy os traigo mi primera visita a teddy abrieron uno hace como estamos en mayo pues lo abrieron en diciembre así es que no estamos en mayo estamos a 28 de abril ya me he ido completamente lo abrieron en diciembre si es que a primeros de diciembre si es que hace como seis meses que lo abrieron y no había estado pero me tenía curiosidad porque he visto varios vídeos de varias compañeras youtubers yendo a teddy y he ido y la basta y la verdad es que bastante bien lo tienen bastante colocado muy bien colocado es como un todo a 100 pero en con productos alemanes y de china y de no sé dónde tengo esta súper bolsa porque no había más pequeñas no es que haya comprado mucho pero es que por no traerlo en la mano porque he ido andando que está ahí y por no traerlo en la mano me he cogido esta pedazo de súper bolsa me he gastado os iré diciendo tengo aquí el ticket os iré diciendo más o menos lo que me ha costado cada cosa pero me he gastado en total 22 con 20 euros y para lo que he comprado pues bueno está medio bien os lo voy a ir diciendo me voy a poner aquí el ticket para ir mirando a ver cuánto ha valido lo primero que he comprado es este organizador de los cubiertos tengo uno que compré en la otra casa donde estábamos y cuando nos vinimos aquí y pusimos la la ya os lo cuento pusimos de conforma la 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 cocina me dijeron si el coge el cajón trae sus cubeteros para que lo ponga mentira no me traía nada me dijeron si te lo vamos a traer pero luego como estaba con el embarazo de ahí salgo me lo pusieron casi a finales de octubre que nacía isa en diciembre y yo ya estaba que no me la van a poner que no voy a tener cocina y entonces pues al final se me perdió el cubertero por ahí y entonces tengo uno pero no me es suficiente así que comprado este que tiene bastantes compartimentos como veis y tiene también aquí arriba una otra extra de otra bandejita extra así es que me va a venir muy bien para organizar porque tengo uno así de este tamaño y me cogen dos y así lo voy a tener todo más organizadito otra cosa que comprado una un para regar las plantas una una regadera pero moderna un duke que ha costado 455 este me ha costado este me ha costado seis euros este como trae la bandejita había otro que era más más normalito pero lo veía digo esto se va a romper porque era de plástico muy 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 finito digo esto se rompe en dos momentos y está se me rompió la regadera y tengo que echar vitaminas a las plantas pero lo he hecho con además de que lo he hecho con una botella y creo que estoy estropeando una de las macetas porque se está haciendo un hoyo a la que puse con las tres con los tres pensamientos y uno de los pensamientos se me está muriendo y no sé si es de echarle tan a golpe con la botella y entonces pues me compra de esta estaba buscando una regadera típica pero no hay no hay entonces pues me he comprado esta que se puede echar por las en pulverizador y en chorrito y así lo que estaba buscando también es que viniera que es un litro y medio no sé si se ve no se ve con la luz no se ve es de un litro y medio y es que tengo que echar vitaminas y claro como de la botella sí pero me viene que es de un taponcito para cinco litros digo así puedo calcular cuánto le puedo echar y no se lo he hecho con la botella que es que yo pienso que es que le estoy haciendo hoyo y le está viniendo mal y así le echo las vitaminas y cuando no pues cuando haga tanto calor pues las pulverizó las puedo también pulverizar las hojas y así están más fresquitas las pobres que en mi terraza está al sur y da todo el santo día la el sol y las pobrecitas pues están sintiendo el bochorno ya que tenemos aquí lo comprado por un euro este el pulverizador yo iba buscando solo el pulverizador porque tengo otros dos del año pasado pero tenía tres uno se perdió no se sabe dónde y entonces por lo que estaba buscando el pulverizador voy a sacar los globitos y se lo llevo de pulverizado porque como hace calor hemos quedado que hoy es viernes para para hacer batalla de agua porque ya para fútbol hace muchísimo calor además das todo el soletón y terminan agotados y entonces vamos voy a llevar en los tres pulverizadores con el agua no encontrado tengo que buscar las las pistolas de agua en el trastero pero ya no me da tiempo así que con esto se van a tener que conformar me llevará también los los globitos aparte para que jueguen y así ya pues un rato divertido que se van a pasar esto era un eurito los había más grande pero de esos tengo de los que de los de los grandes ya tengo pero es que estará en el trastero porque yo no lo he encontrado luego comprado bajitas reutilizables porque se las compró de mercadona que también son reutilizables pero terminan rotas casi siempre así es que he comprado estas y como es viernes y tenemos comida especial de pizza que le he comprado pues así nos bebemos esto y muy refrescante todo muy veraniego esto me ha costado dos con cincuenta tiene uno de una sandía media sandía sandía entera una lima y un limón así es que como somos cuatro que papitín no quiere no quiere guarrear no quiere comida así y luego comprado este lacito de unicornio que está Isa que quiere que llevan sus compañeros de clase que llevan lacitos que llevan no sé qué digo no te preocupes que yo voy y te compro lacitos así es que un coletero tiene el coletero aquí y el lacito de unicornio esto me ha costado un euro y también sus compañeras tienen diadema si quiere una diadema así que le compraba una diadema de arco iris tiene que ser de arco iris porque estamos con los unicornios y los arco iris así es que esta que es de arco iris así muy bonita la verdad sea dicha no sé si le va a hacer daño porque yo esto lo veo un poco doloroso yo si me pusiera esto me dolería vamos aquí atrás la tela por un euro y eso es así de estos colores y como está con los arco iris y los unicornios pues ya está pues esto un euro y lo vemos con la parte que he comprado para hacer manualidades que próximamente las haremos quiero hacer varias cosas con vosotros y he comprado una bolsa de bolitas esta bolsa de bolitas que me ha costado un euro lo he comprado esta bolsa de purpurina que tiene de colores así pastelitos muy bonitos que me ha costado un euro lo he comprado estas tres de color verde para variar un poco que tienen tienen corazoncitos estos son corazones estos son corazoncitos transparentes que no se ven casi esto es purpurina verde purpurina verde y estos son como como fideitos pequeñitos de también verde a ver si se centra en trate buena mujer ahí y se ve ahí perfectamente lo he comprado a estas gomitas para hacernos trencitas que nos gustan las trencitas y tenía gomitas negras me las llevé a marruecos en las vacaciones y no sé qué he hecho es como el peine de la niña que no sé qué he hecho que se ha perdido ha desaparecido esto también un neurito pero son súper monas porque son así color pastelito de todos los colores y son súper monas súper 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 monísima y por último he comprado esta purpurina también para manualidades que la coletero se me hubieran quedado ahí y viene con purpurina normal amarilla y estos son con estrellitas ya que tenemos los corazoncitos verdes pues ahora es estrellitas de esta las he comprado y quiero mirar en algún chino a ver si porque he visto también por ahí en algún vídeo que hay como purpurina con más grandecita con formas de de dinosaurios de pelotas de fútbol y quiero mirar en otro chino para ya que no hay en el teddy porque en el teddy he dado un buen repaso para ver si lo veía pero no y lo voy a mirar en otro sitio a ver si a ver si lo tienen de esos más grandecita y de y de y de temas de dinosaurios de 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 pelotas de fútbol también he visto si no lo buscaré por amazon amazon siempre es mi recurso hay y para mirar cosas y eso porque tienen siempre cosas más novedosas pero bueno estoy muy contenta con la con la con la compra que he hecho por lo menos he comprado lo fundamental que era la regadera la cosa del pelo de a isa y lo de la y lo de y lo de los cubiertos que iba a ir al ikea a mirarlo pero mira lo he visto aquí pues ya está eso que me ahorro en gasolina porque el ikea tengo que coger coche porque está bastante lejos pero bueno esto es lo que he comprado espero que os haya gustado mi mini compra del teddy muy contenta volveré me ha gustado mucho tienen también ropita puesta fuera pero la robita ya no me gusta mucho pero tienen sombreros preciosos para isa madre mía lo hubiera cogido un sombrero también pero pero ya me van a decir a me decían es que de la compra si a mí no estamos siempre ahí con el pique y pique pero tienen cosas preciosas tienen unos sombreros de para ahora para el venano así como de paja pero brillantes que es como eso es divino de la muerte divino 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 y eso que he comprado esto espero que os haya gustado el vídeo que si tenéis algún te dice que a poesía visitarlo porque la verdad es que está muy bien y nosotros es que estamos aquí en una zona que no tenemos mucho comercio y la verdad es que se agradece sitios como éste así es que volveré al teddy y os volveré a enseñar cosas porque tienen cosas de ordenación y de cestitas súper chulas ahora que estamos en proceso ordenamiento que mira ya está un poco más ordenado aquí en esta zona de atrás pero tengo que conseguir cosas para ordenar las cosas mías de dibujo que las tengo por ahí desperdigadas y las y desperdigadas y las quiero también tener tener en un sitio en un sitio solo no tener cada cosa está aquí en esta estantería la otra y lo quiero tener todo más reunido pero bueno ya no me enrollo más espero que os haya gustado mis compras de teddy darle un like suscribiros que me ayudáis muchísimos con vuestra suscripción espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en los siguientes adiós